Hola que tal mis amigos les saluda su amigo Paquirro Hoy en este video les quiero compartir como instalar las molduras alrededor de las puertas Y me gustaría que se quedaran hasta el final del mismo Porque dejo todas las precauciones que deben de tomar para que el trabajo sea un éxito Mis amigos invito a que se suscriban al canal y que dejen su manita para arriba Ahora si nos vamos al lugar de los hechos Bien mis amigos ahora vamos a continuar con la moldura de alrededor de la puerta Miren aquí quiero mencionar algo bien importante Cuando nosotros removimos la puerta vieja tenía una alteración en la puerta Estaba cortado de la parte de arriba sesgado y estaba cortada también de la parte de abajo De una manera sesgada ¿Por qué? Porque esto está a desnivel Como ustedes miran aquí está cerrado y se va abriendo Lo que hicimos nosotros es poner nuestro marco a nivel Para que nuestra puerta entre y cierre de una manera natural Sin que nosotros tengamos que hacer ningún tipo de alteración Como lo que hicieron con la puerta pasada Miren amigos lo primero que yo hago Al sacar las medidas Nunca tomen cuenta el piso Porque el piso está disparejo Aquí está disparejo Incluso aquí miren tuvimos que quebrar Para poder abrir la puerta porque se atoraba muy feo Entonces saquen la medida de lo que es el marco De la puerta Porque este es lo original No tomen como referencia el piso Entonces pongo aquí Y mide 80 Lo que es el marco mide 80 Entonces siempre me gusta a mí agregarle un cuartito Acércate Carlitos Un cuartito para que quede un tanto así Aquí donde está mi dedo Entonces va a quedar un poquito arriba Hasta acá Entonces aquí también mide 80 Entonces lo voy a dejar un tanto así Para que quede Para que no quede a ras Sino que quede de ahí Para abajo Y también aquí voy a tomar la misma distancia De aquí para acá Para que quede todo de una manera parejita Entonces aquí mide 80 y un cuarto Y es lo que vamos a cortar las molduras Ahorita les muestro como lo hacemos nosotros Lo voy a tratar de hacer lo más práctico Lo más sencillo que se pueda Para todos los que no lo Para los que no lo han hecho Bien mis amigos Aquí tenemos las molduras Entonces vamos a sacar 80 y un cuarto Que es lo que necesitamos Miren 80 y un cuarto Vamos a ponerlo ahí Normalmente yo ahí le meto la navaja Pero bueno Vamos a marcarlo más preciso Para que ustedes tengan el orden Así Lo pueden marcar así Pero acuérdense Que esta es De aquí Para abajo Pero como ustedes necesitan El ángulo El corte 45 Van a marcar Para donde quieren Que Que sea el corte Entonces va a ser para acá Así Para que no se vayan a confundir Este va a ser así Y el otro Va a ser al revés Nosotros aquí Tenemos esta máquina Entonces Miren La ponen así Y ustedes van a voltear el disco El disco para donde ustedes Ocupen el corte Que en este caso Nosotros lo ocupamos Sesgado para acá Así miren Ahí está Así Entonces Ponen esto así Pásate del otro lado Carlitos Y van a poner El diente Lo van a poner De aquí Para afuera Porque si lo ponen Para adentro Va a comer Lo que es El grosor Del disco Que viene siendo Como un 8 O a poco Un poquito más Este Más para adentro Entonces ahí Ya alteraron Ya se alteró La medida Entonces miren Ahí está Lo sacan un poquito Ahí está Siempre recomiendo Mis amigos Que usen Una Una Este Una navaja Que tenga muchos dientes Que sea de este tipo de dientes Porque es la que hace Que el corte sea fino La que tiene los dientes grandes Y tiene menos dientes Es como para Para madera más rústica Para terminado más rústico Pero aquí como son muy duras Vamos a usar esta Para que el corte sea más preciso Siempre acostumbren Agarrar La La pieza Que ustedes Quieren salvar Para que no se les Para que no se les mueva Y se vaya a despostillar Miren Quedó de donde le marqué Hacia adentro Hacia afuera Perdón Entonces Todo eso Es muy importante Ahí está De esa manera Ahora la otra La ocupamos Al revés Que sea Ven que está así La otra Tiene que ser así Para que cuando pongan Ustedes El otro Va a quedar así Como así Algo así Bien mis amigos Ahora seguimos Con la otra pieza Les voy a poner Esta como muestra Para que no se vayan A confundir En el corte Es 80 Y un cuarto 80 Y un cuarto Miren Entonces Lo ponen ahí Para que no se vayan A confundir Le marcan así Ya cuando aprendan No es necesario Hacerle esta línea Pero Acuérdense Que la ocupan Al revés Esta está para allá Entonces Esta La ocupan así Para acá La marcan Y Van Ahora El disco Tiene que ir al revés En vez de Hacerlo Como lo hice De este lado Tiene que ir Del otro lado Así La ponen En el 45 Aquí miren Esta tiene El 45 De este lado Ahí Y el otro Lo tiene De este lado Hasta acá Entonces Considéralo Considéralo Muy bien Como aquí El corte Miren Boteate carlito Pásate para acá Como aquí El corte Queda hasta allá Miren Donde todavía No llega la navaja Ahí Lo que Lo que pueden hacer Ustedes Es ir Metiendo Hacerle así Cortarle ahí Y después Ir metiendo La pieza Poco a poco Lo voy a hacer A propósito Para que ustedes vean Yo ya tengo el cálculo Pero Lo voy a hacer Para que no se confundan Miren Esta así Entonces Mientras Mientras Ustedes van Este Cortando Pueden ir empujando La pieza Son ideas Verdad Pero poco a poco Ustedes Este Van ir agarrando Sus propias Este Sus propias ideas Ahí está Mis amigos Entonces Quedo limpio El corte Es de aquí Para acá Y Y quedan así Ya la otra Va a quedar así Así Y necesito hacerle El corte De este lado Al revés Así Pero bueno Ahorita les voy a Voy a colocar Esta Voy a colocar Estas dos Y les voy a mostrar Como sacamos Nosotros Las medidas De la parte De arriba Bien mis amigos Aquí ya tenemos Lista la moldura Lo que siempre Recomiendo Es que sea Esta la moldura Que se instale Primero Antes que esta Porque miren Ustedes necesitan Dejar un espacio Aquí Para que pueda entrar La pieza Que van a poner Que va a ser Esta Obviamente Debe de ser Nueva Entonces miren La ponen así Como la ponen Como Como muestra Y de ahí Basado en eso Ustedes van a Respetar Lo que es La distancia Ahí ya no estorba Ya no va a estorbar Entonces La tiran No, no se crean Respetan Esa distancia Y le ponen Un clavo Lo ponen ahí Así Entonces Basado En esto Todo este espacio Miren Aquí Bueno Le vamos a poner Otro Aquí Y de ahí Todo este espacio Que quedó Aquí Lo van a hacer Hasta acá Que todo se mire De una manera Uniforme Pero este va a ser Su punto De inicio Para que La pieza Que vaya aquí Entre sin ningún problema Porque si ustedes Pegan esto Más para acá La ceja Que tiene la pieza Va a estorbar Entonces tengan Mucho cuidado Con eso Para que se mire Todo parejito Todo bonito Entonces Ahí está Le ponen el clavo Ahí está Algo como Algo como esto Y Nos vamos a atar Ustedes van a ir Acomodando Conforme ustedes Se sientan más cómodos Ahora Seguimos con esta Más o menos Calculamos La distancia De lo que se dejó Aquí Y la ponemos acá Aquí Estoy usando Esta pistola Que es de calibre 18 Que los clavos No son muy gruesos Estos están largos Pero no son muy gruesos Que les pueden servir Hay otros más gruesos Honestamente Eso yo no los uso Porque queda El orificio muy grande Entonces calculamos Más o menos La distancia En lo que está el otro Y ahí ponemos un clavo Siempre Los dedos Lejos De donde van a Poner el clavo Porque Cuando ustedes disparan A veces Los clavos Pegan en algo Que hacen que se desvíe Entonces Si ustedes ponen La mano aquí Y por accidente Esto se desvía Para acá Les puede Les puede Este Causar un accidente Entonces tengan Mucho cuidado Con eso Mis amigos No es una garantía De que el clavo Todo el tiempo Se va a ir recto Esto es muy peligroso No me ha pasado Ningún accidente Gracias a Dios Pero Si Han salido Los clavos Disparados Por este Por este lado Incluso A ver Ven para acá Calculito Miren Aquí está uno Entonces Si ustedes Ponen la mano Por aquí Puede pasar Algo como esto Lo clavé aquí Y se vino Hasta acá Miren Entonces tengan Mucho cuidado Con eso Los clavos Que estoy usando Son muy largos Deberían Debería de usar Unos más pequeños Pero Pero no tengo Ahorita Este Y quiero ya Terminar el video Así Entonces Lo que yo Recomiendo Como ahí Ya Como ahí Ya clavaron Ahora Claven Uno en medio Para que quede Todo En la misma Distancia Lo clavan aquí Y de aquí Aquí Ya es la misma Distancia Ya de este lado Ya de este lado Le ponen otro aquí Y ya después Le van poniendo Para que se ajuste Hasta arriba Así sucesivamente Bien mis amigos Aquí ya tenemos listo Ya tenemos instaladas Las dos molduras Ahora les explico Una cosa Cuando yo saco La medida De la parte de arriba Yo mido De aquí Aquí En estas líneas Las pueden tomar Como referencia De aquí Aquí Entonces mido Y vienen siendo 32 3 octavos Es lo que Lo que voy a necesitar Allá Entonces ahorita Vamos a cortar Y les muestro Como le hacemos Bien mis amigos Ahora vamos Con el corte De arriba Nos venimos Aquí a la cocina Porque allá abajo Está haciendo mucho ruido Este Miren Lo que pueden hacer Ustedes Para que se faciliten Abren La cinta Y le ponen El seguro Y ahí No van a tener Ningún problema En sacar La medida La ponen ahí Así Le marqué aquí Como punto De referencia Y aquí Aquí van a buscar Ustedes El 32 3 octavos Lo ponen aquí Así Y recuerden Que el corte Tiene que ir Para acá Así Porque acá Está al revés Entonces Esto les puede Ayudar Son ideas Para principiantes A mi me funcionó Pero Ustedes van a ir Agarrando más práctica Con el tiempo Entonces Eso es lo que necesitan Vamos a hacer El corte Para acá Y ahorita vamos Con La instalación Espero que les sirva Córtale Carlitos Bien amigos Aquí traigo ya la pieza Que va aquí arriba Entonces Ahí está Miren mis amigos Hacerse Para acá Carlitos Debe de quedar así De esta manera Sin forzar Tiene que quedar Lo más cerrado Que se pueda Y no querer Después arreglarlo Con caquín Las medidas Y los cortes Tienen que cerrar Por sí solos Ya después El coquín Es para Para este Dejar De una manera Uniforme Pero no deben De De hacer los cortes Mal Como por ejemplo Que queden así Y ya después Querer arreglarlo Con coquín Eso no está bien Porque el coquín Poco a poco Con el tiempo O con el movimiento Si no es el coquín De buena calidad Se quiebra Entonces Debe de quedar así Y ahí Ustedes lo acomodan Y le ponen Y le ponen el clavo Que quede así Igual acá De este lado Que quede así Lo más cerrado Que se pueda Entonces Considérenlo así Y Ahí está Ahí está Entonces Si se fijan aquí Todo esto Sigue la misma distancia Sigue la misma distancia Hasta acá Hasta acá abajo Todo esto Respetando Esto que ya les mencioné Pues entonces A meterle clavos Ahí está Así lo hacemos nosotros Mis amigos Y Vamos a ponerle Sellador A todo esto Para que se mire bonito Córtale Carlitos Pues bien mis amigos Así quedó el trabajo Del día de hoy Espero que este video Les sea útil Para sus futuros proyectos Mis amigos Les quiero compartir Este video Donde muestro con detalle Cómo instalé Esta puerta Para que tengan Todo el trabajo completo De la instalación De la puerta Y de las molduras Quiero agradecerles Todo el apoyo Que me han brindado Mis amigos Y No olviden Dejar su manita Para arriba Y suscribirse Al canal Gracias Nuevamente Les mando Un cordial saludo Cuídense mucho Y que Dios Me los bendiga